Si eres una persona que está descubriendo el mundo floral, te invito a que lo intentes, a que te dejes enamorar por las flores y que no tiene nada de malo colocar en un jarrón así, porque yo lo hago mucho, pero también de vez en cuando hacer arreglitos algo más estilizados es muy terapéutico. Es un ratito que nos damos en este mundo de tantos automáticos, de tantas cosas que se hacen por sí solas. Es un regalito que te haces a ti, es un momento de terapia, que es algo que yo mucho promuevo desde antes de la pandemia, que trabajar con flores para uno en casa es un regalo que te haces de ti para ti. Es un momento en que te desconectas de todo y vas aprendiendo a darte cuidado a ti mismo. Es un acto de amor propio. Es un regalo que te haces de ti para ti. Y te invito porque ahorita, aunque no andamos tanto en la calle, estamos más tiempo en casa, de todos modos las actividades de casa pueden ser abrumadoras. Algo que los invito mucho. Si tienen a su mamá o a su abuelita que está en casa, que casi no salen, que no tienen muchas cosas que hacer, los invito a regalarles una suscripción a un club de flores. Sea donde sea que estés, cada vez hay más florerías participando. Yo he recibido los testimonios más hermosos de las personas de la tercera edad o las personas de la edad vulnerable, como le quieran llamar, de cómo es un gozo esperar el día que les va a llegar la flor. Es un gozo para estas personas, es una ilusión estar a la expectativa que me va a llegar en esta ocasión. Y luego le dedican toda la mañana desde que limpian las flores, las preparan, las acomodan. Y lo lindo es que el regalo perdura, porque toda la semana tienes tus flores. Es muy enriquecedor ir viendo cómo van creciendo, cómo se mueven en el caso de los cosmos, las lilis de un botoncito, cómo van abriendo, las rosas en sí. Un arreglo de flores es un baile. Es un baile que tienes en tu casa, con mucho movimiento y que todos los días es algo distinto. Por eso promuevo el tener flores. Y por eso es que siempre les digo, no nada más son para decorar. Llenan de alegría nuestros días. Entonces los invito, promuevan, compartan. El que las personas tengamos flores y que las flores sean parte de nuestra vida diaria.